Hola, hoy vamos a estar haciendo el molde base para la falda. Vamos a necesitar la medida de contorno de cintura, contorno de cadera, largo de falda y largo de cadera. Empezamos por trazar un rectángulo con la cuarta parte de cadera y el largo de falda. Marcamos la altura de cadera. Y vamos a unir con una línea recta, esta sería la cuarta parte del contorno de cadera. Aquí marcamos la cuarta parte del contorno de cintura más 2 centímetros para hacer una pinza. Unimos aquí con una pequeña curva. De aquí sacamos la mitad para hacer la pinza o podemos ocupar también la mitad de separación de busto. Marcamos una pinza de 10 centímetros de largo, puede ser de 10 o 12 centímetros de largo. Bajamos centímetro y medio de la cintura hacia abajo. Unimos. Para el molde de la espalda vamos a hacer lo mismo. Vamos a marcar el rectángulo por la cuarta parte de cadera. Bajamos los 20 centímetros de largo de cadera y marcamos la línea de cuarta parte de cadera. Aquí en la línea de la cuarta parte de cintura vamos a marcar la cuarta de cintura más 3 centímetros. Unimos. Marcamos la pinza. Esta pinza la vamos a marcar de centímetro y medio para un lado y centímetro y medio para el otro lado. Porque dejamos 3 centímetros para la pinza. De largo le voy a dar 12 centímetros. Bajamos el centímetro y medio. Si eres de las personas que su falda le queda más corta de la espalda, entonces bajas esta misma medida aquí en el largo de falda. Yo a las mías no le pongo esto, pero si hay personas que se necesita hacer esto para que la falda no quede más corta de la espalda. Unimos así. Nos quedaría esto aquí así. Ahora cortamos el molde con la pinza cerrada. Vamos a las más cortas las capas. También es muy caro. Gracias. Y ya nos quedarían listos los moldes para hacer diferentes transformaciones Para hacer cualquier diseño de falda vamos a estar utilizando el molde base